bienvenidos un día más vamos a hacer un dulce de navidad bueno tradicional es el turrón de chocolate con almendra de acuerdo muy humilde sólo lleva el chocolate y la almendra para no tener lo que comprar pero lo vamos a hacer nosotros en casa que es muy fácil es muy rápido y voy a presentar los ingredientes un chocolate negro lo podéis encontrar muy fácilmente las almendras o un moldecito y nuestro bol de acuerdo vamos a meter el chocolate en el bol y lo vamos a meter en el microondas le vamos a dar toquecitos de minuto a máxima potencia para que se funda sacamos el minutito lo movemos lo volvemos a meter así hasta todos los toques que necesita hasta que esté en nuestro chocolate bien fundido lo podemos hacer también al baño maría un minuto bueno pues esto nada necesitas otro minutito venga vamos a microondas en la segunda vuelta veis ahora ya sí ya se va notando es que esto quema una barbaridad ya se va anotando vamos a ver y llevamos dos toques de minutos dos minutos en el microondas vamos a meterlo otra vueltita que porque lo hacemos así de minuto a minuto porque si lo hacemos por ejemplo cuatro de seguido en las microondas queman el chocolate seguimos otro minutito más a máxima potencia pues nos vamos que nos vamos acabo de sacar del microondas el tercer pase más no le vamos a pedir dependiendo de la potencia que tenga pues necesitará más o menos toque yo con tres minutitos veis ah 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 esto enseguida se enfría y se y coge forma de acuerdo entonces si lo queremos manipular tiene que ser en caliente y por supuesto nos falta a la otra capita de almendras y eso se ha quedado ahí pues no que te vas aquí aquí lo vamos a ir metiendo y es un poquito ahora que podemos trabajar el chocolate vamos repartiendo por el rinconcito y hasta aquí lo dejamos que se enfríe esperamos y lo desmordamos y después de coger un poquito chao nos vemos bueno pues ya tenemos aquí nuestro turroncito de chocolate vale vamos a ver cómo ha salido ha enfriado totalmente ya habéis visto que no tiene ninguna ciencia cogemos lo desmoldamos y las almendras pues son enteritas pues ya veis es totalmente casero bueno y nos ahorramos vamos a comprarlos y bueno es una gozada tenemos casi 400 gramos de turrón de verdad de chocolate vamos a ver vale nuestro turrón de chocolate magnífico fácil sencillo económico insuperable pues nada él se presenta solo como podéis observar es una magnífica delicia almendras crudas en mi caso la podíamos haber tostado un poquito en el horno o en la propia sartén pero yo me gusta lo natural pues nada si me ha gustado el toque personal y elegante de una hojita sencilla y simple de menta pues nada espero que os haya gustado el turrón de ampi que lo disfrutéis con vuestra familia y nos vemos en la siguiente receta y 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